ahora sí estamos grabando entonces bienvenidos a nuestra clase número 11 de aprendiendo un curso de milagro a través de un faro para la paz nuestra asociación civil sin fines de lucro ubicada acá en santa lucia del este en uruguay estamos saliendo para para todo el mundo con todo nuestro corazón con amor aprendiendo que es un curso de milagro y en nuestra charla de hoy vamos a tocar el tema de la sanación y vamos a tocar el tema de la enfermedad y esto es un tema que no vamos a poderlo todo en una clase llegar a comprender más lo que vamos a hacer es tener claridad en cuanto a qué es la sanación y qué es la enfermedad desde la mirada del curso esto es muy importante y lo vamos a aterrizar pies en la tierra manos en el cielo como veníamos hablando en las clases que pasaron les voy a leer algo del texto ahora en el capítulo 26 la sección 7 son las leyes de la curación dice este es un curso de milagros como tal las leyes de la curación deben entenderse antes de que pueda alcanzarse el propósito del curso repasemos los principios que hemos estudiado y organicémoslos a modo de resumen de lo que debe ocurrir para que sea posible la curación pues una vez que es posible no puede sino tener lugar entonces lo que el curso nos va a llevar es hacer posible la curación veanlo un poquito más en el siguiente paso dice toda enfermedad tiene su origen en la separación esta es una línea muy importante y esto es algo que tenemos que entender muy bien toda enfermedad tiene su origen en la separación cuando se niega la separación la enfermedad desaparece escucharon lo importante que es? lo voy a leer una vez más esa línea toda enfermedad tiene su origen en la separación cuando se niega la separación la enfermedad desaparece pues desaparece tan pronto como la idea que la produjo es sanada y reemplazada por la cordura al pecado y a la enfermedad se les considera causa y consecuencia respectivamente en una relación que se mantiene oculta de la conciencia a fin de mantenerlo oculta de la luz de la razón o sea la culpabilidad y el pecado es algo que está inmerso y está oculto a nuestra mente porque esa en realidad acuérdense que el pecado es la idea de estar separado de mi fuente la idea de estar separado de Dios eso está oculto en mí y esa es la causa de la enfermedad la enfermedad desde el punto de vista de un curso de milagros es mi idea de que estoy separado de mi fuente la idea de que estoy separado de Dios entonces eso es lo que es la enfermedad para el curso de milagros no tiene que ver con los síntomas físicos aunque vamos a hablar de ellos que pase, como es que se ve dice en la siguiente línea la culpabilidad clama por castigo y se le concede su petición no en la realidad sino en el mundo de ilusiones sombras que se dirige sobre el pecado entonces la culpa siempre está clamando por castigo y ese castigo se traduce en alguna especie de enfermedad el Hijo de Dios percibió lo que quería ver porque la percepción es un deseo colmado la percepción cambia porque es concebida para sustituir el conocimiento inmutado pero la verdad no ha cambiado la verdad no se puede percibir sino solo se puede conocer bien entonces estamos hablando de que la enfermedad está causada por lo que vendría a ser la separación ¿qué pasa cuando yo tengo una enfermedad en el cuerpo? lo que sea síntomas de lo que sea que me esté pasando el curso de milagros ¿cura el cuerpo? ¿sirve para eso el curso de milagros? ¿para curarme el cuerpo de cualquier enfermedad? bien en realidad la respuesta es muy simple la enfermedad es una ilusión ¿sí? y si el el enfoque de un curso de milagros sería curar las enfermedades del cuerpo sería ser reales las ilusiones entonces un curso de milagros no cura el cuerpo sino que lo trasciende y la enfermedad en sí es mi creencia de que estoy separado de Dios entonces a través del milagro puede ocurrir una sanación a través del milagro puede ocurrir lo que nosotros llamamos una sanación pero la salvación es lo único que cura ahora vamos a leer esa lección en un rato bueno una de las cosas que que nosotros podemos hacer y entender como niveles de la curación es usar diferentes herramientas para curarla hace unos días estuvimos hablando en el en el en el en el para la paz de el peróxido de hidrógeno ¿sí? el peróxido de hidrógeno es una forma de magia que además viene a través del curso de milagros de los de los libros de Gary Renner de Arten y Pursa hablan del peróxido de hidrógeno ¿por qué no se hablan del peróxido de hidrógeno? porque es una manera mágica de sanar el cuerpo y de mantenernos en paz entonces todas estas últimas semanas estuvimos trabajando y hablando sobre el peróxido y pudimos compartir como yo lo consumo con algunas con algunos hermanos con algunos de nosotros lo hemos compartido como para hacerle llegar de alguna manera esta información y un poquito de tranquilidad psicológica ¿sí? porque si yo estoy teniendo miedo de que me pase algo y en estos momentos del tiempo que estamos en marzo de 2020 está ocurriendo una pandemia a nivel mundial creo que es la primera vez desde esta identidad que tengo y muchos de nosotros en haber vivido algo con tanto alcance a nivel mundial tan grande ¿no? entonces como que hay mucho mucho miedo implícito en esto entonces a través del peróxido de hidrógeno podemos tomar y no somos afectados por esto les recomiendo lean el libro de Artenín y me pulsa sobre todo bueno en los cuatro libros que están buenos y se trata de este tema donde es como la información del futuro donde va a haber muchos temas en relación al planeta y de los cambios que va a haber acá y muchas enfermedades va a haber entonces el peróxido de hidrógeno que es oxígeno H2O2 cura todo este tipo de enfermedades pero cura entre comillas porque lo que hace es quitarme los síntomas la curación tiene que ver con la mente y no con el cuerpo pero si yo tengo miedo de que mi cuerpo padezca o tengo miedo de que le pase algo a mis seres queridos no puedo concentrarme en el perdón que es lo más importante del curso de Milagros el perdón ¿sí? todo lo que hemos visto en estas clases tiene que ver con aprender a diferenciar lo que es lo mismo de lo que es diferente lo que es la ilusión de lo que es la realidad y dijimos que lo único que es verdad es únicamente lo que Dios creó y lo que Dios creó no puede cambiar es inalterable e inalterado es perfecto por lo tanto no puede ser mejorado y se puede deteriorar porque lo perfecto no cambia siempre es igual ¿sí? todo aquello que se puede mejorar es porque no es real y todo aquello que se deteriora es porque no es real ¿sí? recuerden que si algo algo es verdadero no puede ser alterado no puede cambiar y no puede tener opuesto porque es perfecto y lo perfecto si tuviera una opuesta no sería perfecto entonces lo que es de Dios simplemente entonces nosotros acá usamos en los terapeutas del mundo de alguna manera herramientas que permiten o ayudan en la sanación ¿sí? ahora vamos a hablar de este tema ¿cómo funciona y cómo se puede funcionar? y cómo puede funcionar para nosotros pero es la mente la que hace posible esa curación no es en sí los ayudadores o las técnicas que utilizo sino la decisión de mi mente de ponerme mejor ¿sí? ahora el curso se refiere una vez más a la sanación y la sanación es el milagro es un cambio en mi mente que me permite recordar mi verdadera identidad ¿sí? ¿por qué? porque mi verdadera identidad es únicamente espíritu pero acá yo me estoy experimentando como un cuerpo entonces no es mi realidad y el cuerpo tarde o temprano se va a morir si no se muere de enfermo se va a morir de viejo o se va a morir de cualquier cosa pero se va a morir esa es la enfermedad la idea la enfermedad es la creencia en lo opuesto a la verdad si Dios es la vida no puede existir un opuesto a eso y nosotros inventamos un opuesto a eso y ahora vamos a hablar y eso es lo que creímos haber hecho lo inventamos no es real pero es real para nosotros porque nosotros creemos en eso y esa es la idea fundamental de la cual nos tenemos esta paz ¿sí? por eso que para que la sanación pueda ocurrir tenemos que entender cuál es el propósito de la enfermedad para qué la inventamos nosotros cuáles son las creencias subyacentes que hay detrás entonces vamos a leer un poquito de eso y voy a explicar algunas cosas porque escucho muchos de nosotros tenemos alguna preparación terapéutica en alguna cosa pero eso solamente son otras formas de magia ¿sí? dice estoy en el manual de la pregunta 5 ¿cómo se logra la curación? para que la curación pueda tener lugar es necesario que se entienda el propósito de la ilusión de la enfermedad escuchen que acá dice el propósito de la ilusión de la enfermedad no de la enfermedad porque la enfermedad es una ilusión lo mismo que la ilusión de la muerte la ilusión del cuerpo la ilusión del mundo ¿sí? entonces necesitamos entender cuál es el propósito de la ilusión de la enfermedad sin este entendimiento la curación es imposible tengo que entender para qué yo fabriqué la enfermedad ¿sí? porque creo que la estoy experimentando entonces esto es importante escuchen esto miren dice la curación se logra en el instante en que el enfermo deja de adquirirle valor al dolor ¿quién elegiría sufrir a menos que pensase que con ello podría ganar algo y algo que tiene valor para él? indudablemente cree que está pagando un precio módico por algo de mayor valor entonces muchas veces y esto está encubierto por eso que tenemos que volver conscientes o inconscientes porque esto está a nivel muy profundo de nosotros el tema de la enfermedad yo tengo sé que hay preguntas ahí en un ratito las vamos a responder que no piensa que no piensa ni nada entonces nosotros tenemos la idea la creencia escabellada de que nos separamos de Dios y de que cometimos ese error y ahora como nosotros nos separamos de Dios esto lo dijimos en las primeras clases y esas son las primeras que estás viendo te recomiendo que vayas a saber las primeras donde hablamos de la metafísica sin entender esa metafísica es muy difícil poder perdonar necesitamos el curso está escrito en dos niveles está escrito en el nivel metafísico y en el nivel de la experiencia necesitamos comprender los dos niveles para poder entender la sanación y la curación y qué es lo que está ocurriendo hay una tendencia sobre todo en los que nos consideramos espirituales de juzgar de cómo según nuestra condición de nuestro cuerpo nosotros estamos bien o avanzados espiritualmente o estamos retrasados espiritualmente y yo mismo he cometido ese error también de pensar o de juzgar es más el curso una vez más está escrito en dos niveles en dos niveles y necesitamos comprender los dos niveles si no comprendemos bien estos dos niveles nos vamos a vamos a entender mal el curso y nos vamos a sentir culpables lo que el curso intenta hacer es liberarnos de la culpa no producirnos más culpabilidad hay una lección que es la 136 que dice que la enfermedad es una defensa contra la verdad y esto puede ser malentendido porque si yo tengo alguna enfermedad voy a pensar que estoy haciendo mal el curso y me voy a estar juzgando de que estoy haciendo mal el curso y por lo tanto si me juzgo me voy a autocastigar aún más todavía de que lo estoy haciendo mal y eso también entre los estudiantes del curso de mirarlos lo he visto mucho el otro está enfermo entonces te miran como raro mirá a qué le está pasando y dice que este curso de mirarlos le pasa cómo le va a pasar no le puede pasar no te puede pasar a vos porque si te pasa a vos qué me espera a mí todo un tema de que nos estamos juzgando constantemente nos estamos juzgando constantemente porque no estamos entendiendo esto por eso que el curso nos enseña que no hay que juzgar ¿por qué? porque para poder hacerlo tenemos que tener una comprensión de todos los acontecimientos pasados presentes y por venir de todo el mundo y de todos los involucrados y solo entonces podríamos juzgar ¿sí? esto lo van a encontrar en el manual en la pregunta cómo se deja de juzgar o sea es imposible juzgar no podemos juzgar y muchas de las enfermedades que se tienen se toman en un nivel de nuestra mente de que nosotros ni siquiera somos conscientes entonces esto les va a traer un alivio porque está se usa por ejemplo mucho la la biodecodificación eso es una eso es una herramienta útil ¿sí? no te va a curar la biodecodificación te va a ayudar con síntomas pero no te cura ¿sí? esto está en el anexo no sé si lo encuentro en un ratito lo voy a leer y si no lo pueden leer ustedes que es que si nosotros podemos ver algún síntoma y podemos encontrar cuál es la forma de pensamiento que es la falta de perdón en realidad que se refleja en ese síntoma que yo estoy experimentando pero que yo reconozca eso una vez más no me cura lo que me cura es el perdón que es ir más allá de eso entonces esas herramientas son maravillosas y hay que usarlas y son una forma de magia entonces nosotros vamos a ir más allá con el curso vamos a usar las herramientas que se nos den porque son importantes son dadas porque no todo el mundo está listo para un milagro ¿sí? y ahora vamos a hablar cómo hay personas que aceptan la curación y otras que no y cómo hay maestros avanzados del curso de milagros que han tenido enfermedades graves nosotros o lo que consideramos una enfermedad grave como el cáncer muchas personas muy sinceras y muy amorosas por ejemplo Kenny Wagner con el que estamos hablando tuvo cáncer entonces cómo Kenny Wagner murió de cáncer cómo gente iluminada Shogalanda murió de cáncer o Shlamurti cómo estas personas pudieron terminar así que estaban despiertas ¿por qué? porque esto una vez más no es la realidad solo en un sueño pueden pasar cosas como esta y como nosotros no podemos juzgar a veces hay implícitas lecciones para esas personas y no solo para esas personas sino para nosotros que las estamos observando o sea nosotros podemos aprender de eso ahora y aprendemos si no juzgamos eso es la manera de hacerlo ¿entiendes? siempre estamos juzgando una vez más se toma la decisión de enfermarse en un nivel donde no podemos comprender no es que yo estoy eligiendo la enfermedad sabiendo no lo estoy haciendo así eso ocurre en un nivel de mi mente que no es consciente y después yo lo experimento acá porque el guión ya está escrito vos ya vas a pasar por esto ¿sí? por eso que hay muchos escalones de comprensión y lo único que necesitamos entender es que no hay que juzgar que no hay que juzgar simplemente amar simplemente estar ahí y no confundirnos a nosotros con el cuerpo porque siempre hay una confusión y una inmersión en querer que el cuerpo se sane y no es el cuerpo que está enfermo sino que es la mente no hay que juzgar no hay que juzgar a las personas que están enfermas porque la enfermedad es tener un cuerpo tener un cuerpo es la enfermedad no solamente un síntoma físico es una enfermedad sino que la enfermedad es la idea de estar separado de Dios entonces hace un ratito estábamos leyendo acá que la curación se logra en el instante en que el enfermo deja de atribuirle valor al dolor ¿quién elegiría sufrir a menos que pensase que con ello podría ganar algo y algo que tiene valor para él? indudablemente cree que está está pagando un precio módico por algo de mayor valor pues la enfermedad es una elección una decisión acá está hablando de la decisión que yo he tomado pero no es que la he tomado a nivel consciente precisamente eso es una decisión que yo tomé en otro nivel por eso es que hay que entender el curso el curso está hablando en dos niveles si yo voy a querer que lo estoy tomando conscientemente me voy a preocupar por eso y me voy a sentir culpable y lo que voy a lograr es culparme más todavía ay estoy haciendo mal como me estoy enfermando no me puedo curar y eso va a ser peor me aculpa más es que justamente lo que el curso nos quiere liberar lo que nos está explicando es que nosotros estamos tomando estas decisiones en un nivel de nuestra mente que es el nivel metafísico porque nosotros creemos que nos separamos de Dios ahora lo explico un poquito más entonces es la elección de la debilidad de la enfermedad es una decisión y es la elección de la debilidad procedente de la equivocada convicción de que es fuerza cuando esto ocurre se ve a la verdadera fuerza como una amenaza y la salud como algo peligroso escuchar eso yo creo que la enfermedad es mi fortaleza y la salud pasa a ser una amenaza y algo peligroso para mí porque estoy entendiendo las cosas al revés estoy entendiendo las cosas al revés esto tiene un origen metafísico el origen metafísico de eso es que yo creo que me separé de Dios y al haberme separado de Dios que habíamos dicho que Dios es la vida para poder ser diferente de la vida yo tuve que haber concebido la muerte por lo tanto matar la vida que es matar a Dios ahora al haber hecho semejante cosa me siento totalmente culpable y trato de esconderme de mi error porque el ego me dice que yo cometí ese pecado ahora como el ego es la idea de la separación y como tiene esa culpa implícita esto lo vimos en las clases anteriores proyecta sobre Dios la imagen que tiene el ego de sí mismo nosotros no podemos conseguir a un Dios diferente de nosotros por eso que en la Biblia dice que la idea que nosotros tenemos de Dios Dios nos creó imagen y semejanza pero fue al revés nosotros hicimos a Dios a imagen y semejanza de nosotros lo hicimos dualista lo hicimos que es un vengador que lo va a castigar entonces acá está la arrogancia del ego si yo valoro la enfermedad escuchen porque es importante si yo estoy valorando la enfermedad significa que estoy ganando o estoy pagando un precio módico lo que vamos a leer por algo de mayor valor entonces ¿por qué me enfermo? porque si yo me enfermo es el autocastigo dirás me voy a castigar antes de que Dios me castigue entonces yo le digo a Dios mirá yo me estoy castigando me estoy pagando mi culpa le estoy espiando con mi sufrimiento así vos después no me tenés que castigar tanto entonces yo así yo me gano el cielo si yo me curo no me gano el cielo si yo me curo Dios me va a castigar en serio entonces mejor que yo sufra mirá lo loco del ego mejor que yo sufra así Dios después tiene más piedad conmigo que soy un miserable pecador ¿escucharon? el propósito de la enfermedad es que yo expie la culpabilidad inconsciente y la culpabilidad inconsciente se puede reflejar en alguna cosa que yo haya hecho acá no sé alguna macana que me haya mandado bueno la mente del ego la toma y toda la vida me hace pagar por eso toda la vida me hace pagar por eso esa es la enfermedad y si nosotros no entendemos este propósito no nos podemos sanar porque siempre estamos tratando de pagar una culpa que no es tal cosa mire la enfermedad puede manifestarse de muchas maneras se puede manifestar como síntomas físicos o también se puede manifestar como síntomas en lo que es mi vida cotidiana en otra forma de síntomas los síntomas son por ejemplo que no tengo plata o que no tengo pareja o que estoy solo o que no me va bien que no tengo éxito o que tengo éxito y lo pierdo entonces todas esas esas cosas que me pasan cotidianamente son los síntomas de mi estado de mi creencia estar separado de Dios siempre es lo mismo ese es el propósito ¿y por qué no me va bien? porque si me va bien ahí voy a tener problemas con Dios entonces mejor que me vaya mal sobre todo con el tema de la cuando nosotros tenemos síntomas físicos es que la culpa que proyectamos sobre todo la estamos proyectando sobre el propio cuerpo siempre es la culpa y una vez más se toma en un nivel de la mente de que no somos conscientes afortunadamente estamos haciendo este curso e independientemente de lo que nos pase vamos a poder ir más allá de esta culpa eso es muy importante escúchenle un ejemplo que iba a poner antes de bajar ahí estaba el otro día con con alguien que me vino a ver y que me contaba que estaba muy triste porque su madre toda su vida fue sometida de su papá como que odiaba a su padre porque su padre maltrataba a su madre y entonces su madre se enfermó y una mujer muy buena muy sacrificada pero toda su vida debajo de su papá y su papá le hacía de todo y 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 él odia a su padre porque su madre bueno hablando tratando de hablar desde el amor desde el perdón pero profundizando en esto en un momento viniendo él preocupado por su madre que quería darle hasta hasta que tomara peróxido para que se pusiera bien porque como ya no tiene más ganas de nada lo que me decía era que esta persona en su en su juventud había tenido una infidelidad estando con con esta pareja y en esa infidelidad había quedado embarazada y entonces se provocó un aborto hace muchos años eso era pecado terrible ahora ya es como más algo socialmente bien visto o sea no se juzga se puede entender pero en ese momento la sociedad era como algo terrible bueno entonces ella cometió ese pecado y entonces pagó por esa culpa toda su vida toda su vida pagó con ese pecado de estar sometida a un hombre que todo el tiempo la ha maltratado él se aseguró de hacerle pagar a ella ese pecado y no solo eso sino que yo decía pero no solamente eso sino que o sea como tu madre se autojuzgó por lo que ocurrió que te puede pasar o sea somos jóvenes tenemos hormonas tenemos un cuerpo y lo queremos usar es sencillo no hay malo ni bueno pero la mente hace de los acontecimientos cosas terribles e imperdonables entonces ella internamente que yo que hizo un pecado imperdonable y que tenía que pagarlo toda su vida al lado de un hombre y ser maltratada toda su vida para pagar ese pecado y no solo eso sino el haber asesinado a su propio hijo abortándolo fíjate qué peso para alguien que tiene creencias en el pecado entonces toda mi vida me someto en una relación para pagar la culpa de algo terrible e imperdonable que he hecho y eso no es algo que tenga a nivel consciente pero es algo que terminás aceptando como diciendo bueno si hice algo terrible me merezco castigo hice algo terrible y tengo que estar toda mi vida teniendo una enfermedad física una afección física para pagar mi pecado que posiblemente ni siquiera sea de esta vida sea de otra cuando sea en la clase que viene vamos a tratar de hablar de esto en realidad todas son simultáneas pero es como espiar una culpa constantemente entonces si yo me llego a curar sería una amenaza para mí ahora lo vamos a leer pero fíjense cómo opera la mente bueno a ver entonces vamos a hablar un poquito más acá dice la curación es directamente proporcional al grado de reconocimiento alcanzado con respecto a la falta de valor de la enfermedad o sea yo solamente me puedo curar cuando reconozco que la enfermedad no tiene ningún propósito cuando yo me doy cuenta de que no soy culpable ahí me voy a poder curar pero si yo tengo culpa en mí no me puedo curar a lo sumo me puedo mejorar el cáncer vamos a poner eso me hago una quimio me mejoro o me da cáncer a la teta bueno me opero la teta me saco el cáncer sí pero me vuelve la otra teta o me vuelve en otro lado ¿sí? ¿por qué? porque la culpa sigue estando en mí y la culpa puede ser mía o puede ser una culpa ancestral o puede ser no sé pero eso no me sana no significa que no podamos atender los síntomas es importante atender los síntomas el tema es que tenemos que ir más allá ahora vamos a hablar de esto y no tiene nada de más ocuparse de los síntomas una vez más está el peróxido que es una manera de encontrar un poco la armonía en el cuerpo para poder seguir perdonando nosotros en el curso lo que nos importa es ir más allá ir más allá porque siempre va a venir la forma de la enfermedad de alguna manera tenemos que estandar nuestra mente hasta que limpiemos la culpa y la enfermedad no tenga lugar donde volver ahora lo vamos a leer bueno la enfermedad no es más que el enfoque defectuoso de solventar problemas y tiene que ser entonces una decisión y si es una decisión es la mente y no el cuerpo la que la toma la resistencia a reconocer este hecho es enorme ya que la existencia del mundo la existencia del mundo tal como lo percibes depende de que sea el cuerpo el que toma estas decisiones nosotros seguimos tratando de creer que el cuerpo se enferma a sí mismo el cuerpo se enferma y que es el cuerpo que toma las decisiones de enfermarse no es el cuerpo es la mente pero no es la mente en tu nivel consciente una vez más no sos vos que vos decidís enfermarse pero eso lo hicimos cuando creímos habernos separado de Dios y entonces venimos a experimentar eso una y otra vez dice la base fundamental de la curación es la aceptación del hecho de que la enfermedad es una decisión que la mente ha tomado a fin de lograr un propósito para el cual se vale del cuerpo y esto es cierto con respecto a cualquier clase de curación el paciente que acepta esto se recupera si decide en contra de la recuperación no saldrá ¿quién es el médico entonces? o sea es una decisión que yo estoy tomando entonces ¿quién es el médico entonces? la mente del propio paciente si yo decido que me puedo curar me puedo curar es una decisión que yo tome en mi mente ¿quién es el médico entonces? la mente del propio paciente el resultado acabará siendo el que él decide escuchen acá agentes especiales parecen atenderle sin embargo no hacen otra cosa que dar forma a su elección los escoge con vistas a darle forma tangible a sus deseos y eso es lo único que hacen en realidad no son necesarios en absoluto el paciente podría sencillamente levantarse sin su ayuda y decir no tengo ninguna necesidad de esto no hay ninguna forma de enfermedad que no se curase de inmediato solamente como que yo diga con esto no vano nada me curaría pero no es que lo pueda decir así no más tengo que entender por eso que es un deshacimiento por eso que son capas que vamos sacando con el curso vamos deshaciendo la culpabilidad inconsciente que hace posible la enfermedad y así es como nosotros nos curamos realmente porque lo que se cura es nuestra mente y la culpa ya no tiene posibilidad de acceder pero en este proceso que es un proceso la salvación no es un suceso es un proceso que vamos haciendo a través del perdón van a ir apareciendo capas y calpas de culpabilidad porque nosotros en esta vida estamos colapsando y estamos perdonando todas nuestras vidas solo en esta por eso que el milagro opera en todas las dimensiones del tiempo estamos colapsando montones de memoria de haber estado acá y de haber elegido equivocadamente entonces estas son las oportunidades de sanación son oportunidades de sanación una y otra vez entonces dice que agentes especiales parecen atenderme sin embargo no hacen sino otra no hacen otra cosa que darle forma a su elección entonces voy al médico para que me opere y bueno entonces yo me sano el síntoma porque le estoy dando forma o le estoy dando la forma que alguien me diga y me haga reiki porque yo con el reiki siento que el reiki me hace bien o me hago una biodigodificación o me hago una constelación no importa qué herramienta se use es una herramienta que yo utilizo para que yo me pueda sanar pero yo tomé la decisión de sanarme por eso que es tan importante que esto se busque y por eso que no se puede ayudar a quien no pide ayuda solamente se puede ayudar a aquel que pide porque por más que vos quieras ayudar a alguien si la persona no se quiere sanar como vimos y ahora lo vamos a leer también la persona no se va a sanar porque ve la sanación como una amenaza ¿entiendes? nosotros con la enfermedad creemos que estamos ganando algo esa es la arrogancia del ego porque hacemos a Dios como si fuera un ser humano como que Dios piensa como nosotros que se va a vengar que nos va a castigar entonces yo me autocastigo para que después se sea más suave con Dios es la manera yo estoy ganando el cielo escuchan arrastrándome sufriendo que esto se basaba los mártires en la en la en la religión católica los mártires arrastraban gozos y pagaban su culpa era para decirle a Dios mirá como sufro mirá como estoy sufriendo tené piedad de mí ¿entiendes? entonces ese es el error y el curso nos viene a decir que no hicimos ningún pecado jamás no tiene sentido que estemos en sangre pero eso no lo creemos no lo creemos por eso que hay que trabajar por eso hay que perdonar por eso hay que entrar dentro de nosotros y mirar nuestro miedo porque en el fondo creemos que somos culpables y se los digo por experiencia porque yo muchas veces dije sí el pecado no existe pero una cosa es decirlo y otra cosa es realmente estar en la experiencia de que sos inocente porque la mente el ego no es así nomás mirá semejante libro para explicarnos cómo funciona el ego porque no se puede pasar el ego porque sí a la ligera el ego se va a asegurar de que pagues tu culpa se va a asegurar de que pagues porque para eso fue diseñado o que pague alguien pero siempre siempre la culpa clama castigo y como leímos al principio pero solo en el mundo de las ilusiones porque en la realidad no hay tal cosa como en la culpa entonces necesitamos deshacer esta idea una de las cosas para después avanzar acá además de trabajar con lo que hablamos de peroxido existe también la posibilidad de sanarnos usando el poder de la mente usando el poder de la mente podemos literalmente literalmente terminar con el dolor físico usando el poder de decisión y uniéndonos con otra mente para terminar con el dolor físico hay muchos de ustedes que están viendo este video que han presenciado eso de hecho en las charlas que hemos dado en el curso de milagros o en eventos hemos podido hacer esto y hay un doctor en España él le llama analgesia psicológica que es una anestesia que hacemos simplemente manteniendo una charla juntos durante 5 minutos mantenemos una charla juntos durante 5 minutos y en menos de un minuto el dolor que sea que tengas desaparece este doctor se llama Ángel Escudero así que veanlo en internet lo ponen después en la edición pongo un pedacito del video para que lo puedan ver él es un cirujano que hace 40 o más de 40 años operó a las personas haciéndoles esta analgesia psicológica y después las llevaba al quirófano y las operaba sin anestesia química y sin antibióticos simplemente usando el poder de la mente miren que importante pero el poder de la mente puede lograr eso porque las mentes están unidas esto es lo que el curso dice entonces y lo podemos lograr y lo podemos hacer de hecho lo podemos hacer ahora si alguno está si alguno tiene algún dolor ahora en este momento esté con dolor fuerte de cabeza de lo que sea cualquier problema que tenga me manda un mensajito por el chat y en unos minutitos sacamos el dolor así es sorprendente porque eso es lo que hace el poder de la mente más es magia el poder de la mente tiene que ver una vez más con la mente que está en este nivel pero una vez que yo me uno a la mente de alguien ahí es como cuando ocurre la sanación el curso nos lleva a tener una unión mayor todavía de hecho hay una sección que se llama la unión mayor porque yo reconozco que sos Cristo nosotros podemos unirnos como mente es decir bueno nos unimos este doctor el doctor Escubero dice él habla de de poner saliva en la boca y habla de darle la orden al cerebro y todo eso es cierto y funciona pero no es la forma de la analgesia psicológica le llaman no es y terapia que hace que funcione eso que ocurre esa ausencia o desaparición de los síntomas o del dolor me ha venido gente que sin poder caminar y se ha ido caminando feliz o con mucho dolor y se ha ido derechita esto ocurre así porque nos unimos pero después la mente empieza a tomar otra vez se vuelve a sentir culpable y te vuelve a agarrar lo mismo por eso que no es sanación son como partecitos yo me bueno cuando me curo me opero de una cosa pero después me enfermo de la otra se me va a un síntoma después me agarro de otro síntoma ¿por qué? porque la culpa inconsciente que está en mí sigue ahí entonces siempre la enfermedad va a volver de alguna manera por eso es que la salvación es lo único que ocurre más en el interin podemos usar cualquier tipo de magia por ejemplo usar el poder de la mente para curar y es algo mágico también ¿por qué? porque el cuerpo no existe porque el mundo no existe ¿se entiende? curar el cuerpo es hacer algo mágico cuando Jesús sanaba a los enfermos estaba haciendo magia porque no hay un cuerpo al que curar pero eso tenía un propósito detrás que era demostrar que somos más que el cuerpo y que el cuerpo no nos puede separar él lo sabía él se unía él usaba la unión mayor él reconocía que enfrente tenía Cristo y entonces obviamente cuando reconozco eso eso se manifiesta eso será un maestro de sabiduría y nosotros nuestro objetivo es alcanzar la paz a través de este curso y una vez que alcanzamos la paz podemos volvernos como él porque de hecho ya lo somos y en ese estado lo vamos a recordar en ese estado lo vamos a recordar y en el proceso en este camino que vamos recordando quienes somos se despiertan en nosotros poderes psíquicos podríamos llamarle que sirven para la sanación pero el problema es cuando el ego los toma y te hace pensar de que vos sos especial hay mucho ya es un día vamos a hacer una charla sobre eso porque hay que tener mucho cuidado entonces podemos usar el reiki podemos usar el poder del pensamiento podemos usar el peróxido pero todas esas son formas de magia que nos van a ayudar mas no nos van a sanar es importante distinguir usar el poder del pensamiento para cambiar o si vos tenés un poder psíquico como en algún momento me ha ocurrido de ser y de verlo así manifestado a través de mis manos eso simplemente es que te estás volviendo más natural no significa nada no te acerca más a Dios es algo más que está en nosotros es una capacidad más como tener la capacidad de tocar la guitarra o tener la capacidad de ser bueno para cocinar es una capacidad más bueno algunos tienen la capacidad de acceder a las memorias futuras que ahora hay técnicas ¿no? leemos los registros pero hay gente que lo tiene natural ya de niños ya veo lo que te va a pasar lo que no te va a pasar tengo poder tengo acceso a que puedo sanar a las personas tengo acceso pero eso es parte de que mi mente se está expandiendo no me despierta eso no me despierta y si el ego lo usa y si el ego se hace cargo de eso te vas a perder te vas a confundir y te lo digo por experiencia y es difícil eso me acuerdo es difícil entonces hay que recuperar la humildad y volver de nuevo ya les voy a contar en algún momento yo generalmente lo cuento en los encuentros porque son cosas delicadas para hablar por eso hay que entender la sanación bueno vamos a leer un poquito más vamos a leer un poquito más ¿cómo están? a ver si me quieren escribir algo ahí me mejoró el audio bueno otro experimento que pueden ver también después lo voy a poner en la descripción del video Greg Braden habla como del poder de la intención y hay un hospital en China él lo muestra en el video donde se juntan estos doctores de la mente ante un paciente que tiene cáncer esto está registrado y está hecho con una sus aparatos para hacer ecografías se ve el tumor en la pantalla de una computadora se ve el tumor mientras ellos se reúnen son cuatro personas y simplemente en chino obviamente no en chino empiezan a decir una frase una frase juntos y la dicen juntos las juntas y duran un minuto en un minuto tardan en hacerlo cada más rápido más rápido más rápido y se va viendo cómo el tumor va desapareciendo desaparece 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 el tumor es impresionante lo que pasa desaparece un tumor porque se unen varias personas unen sus mentes para lograr eso y cuando unimos las mentes se puede lograr cualquier cosa y el tumor desaparece y lo que ellos dicen en este video es ya pasó ya pasó ya pasó entonces la certeza uniéndose a la mente del paciente uniéndose entre ellos y el paciente decidido a sanar así se sana y es impresionante como el tumor se va y Greg Brown le pone toda una explicación de la intención en realidad es la unión de la mente como ocurre con el doctor Escudero no es la saliva en la boca no es esto es en ese proceso la persona confía en lo que estamos haciendo y entonces la sanación ocurre porque estamos las mentes están unidas ahora se lo voy a leer ya que estamos en el capítulo 28 habla de esto dice que en la sección 3 del capítulo 28 el acuerdo a unirse dice ninguna mente puede estar enferma a menos que otra mente esté de acuerdo en que están separadas ninguna mente lo vuelvo a leer es muy importante ninguna mente puede estar enferma a menos que otra mente esté de acuerdo en que están separadas y como nosotros todos nos creemos que estamos separados acá por eso en el mundo hay enfermedad por todos lados por eso hay una pandemia por eso todo lo que está pasando porque estamos creídos en la idea de que estamos separados escuchen lo que sigue si te niegas a dar tu conformidad y aceptas el papel que juegas en hacer que la enfermedad sea real la otra mente no podrá proyectar su culpabilidad ya que no has colaborado en dejar que se perciba a sí misma como separada entonces cuando yo me hago cargo de que mi hermano puede estar enfermo porque yo estoy separado y me niego a estar separado de mi hermano mi hermano no puede proyectar su culpabilidad inconsciente sobre él y no puede estar enfermo no puede estar enfermo esto no puede ocurrir voy a volver a leerlo entonces si te niegas a dar tu conformidad y aceptas el papel que juegas en hacer que la enfermedad sea real y ese papel consiste en que yo me siga creciendo que esté separado la otra mente no podrá proyectar su culpabilidad ya que no has colaborado en dejar que se perciba a sí misma como separada y aparte de ella de este modo ninguna de las dos percibe el cuerpo como enfermo desde diferentes puntos de vista unirte a la mente de un hermano bloquea la causa de la enfermedad y sus percibidos efectos ¿Escucharon eso? otra vez voy a leer unirte a la mente de un hermano bloquea la causa de la enfermedad y sus percibidos efectos la curación es el efecto de mentes que se unen tal como la enfermedad es la consecuencia de mentes que se separan por eso es que la sanación es posible porque el otro se quiere cuidar y nosotros nos unimos lo hacemos psicológicamente lo hacemos otra vez de la psique ¿sí? tengo un dolor y automáticamente se puede ir a ver si alguien me escribió algo acá exacto hace una pregunta acerca del reiki si nos ayuda nos hace nos cambia de una forma de dolor a una forma de sanación pero no es la sanación la sanación es la liberación de la culpa esto es lo que enseña un curso de mirarlo es un curso acerca de causas sino de efectos el mundo se enfoca en los efectos que son solucionar los síntomas ¿sí? que es el síntoma de la enfermedad para eso existen un montón de herramientas pero eso no nos cura lo que nos cura es liberarnos de la culpabilidad inconsciente liberarnos de la culpabilidad inconsciente por eso que digo que la bioliquificación tampoco cura porque saco una capita de mi mente de un mambo o sea tengo un mambo con no sé con mi vieja y entonces porque no sé qué termino así bueno entonces puedo corregir ese mambo pero después tengo otro mambo con otra cosa ¿se entiende? porque yo quiero tener un montón de problemas y creo que para cada problema necesito una solución diferente más no es cierto que sea diferente una sola solución mira bueno hay tanto en este curso que hay tanto en este curso para compartir bueno dice termino acá el milagro no hace nada precisamente porque las mentes están unidas y no se pueden separar ¿escucharon eso? entonces el milagro no hace nada porque las mentes están unidas ya eso es un hecho el hecho de tener un cuerpo nos da la sensación no el hecho sino la experiencia de tener un cuerpo nos hace creer que estamos separados pero eso no es cierto las mentes están unidas y cuando nosotros vamos más allá del cuerpo a unirnos la enfermedad es imposible ahora para que eso suceda los dos tienen que estar de acuerdo no es que la sanación no ocurra sino que el hermano que está invirtiendo en la enfermedad quiere permanecer así yo no lo puedo obligar a que se sane la fuerza no puedo venir y veré que te voy a sanar si él está eligiendo otra cosa entonces esas sanaciones ocurren porque hay un yo me quiero sanar y hay mucho miedo a sanarse ¿por qué? porque ese miedo es el miedo de que Dios nos va a castigar de que hicimos el pecado real eso es algo muy 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 que está arraigado nosotros y que necesitamos poco a poco ir sacando esas capas de culpabilidad hasta que nos libremos absolutamente de la culpa les iba a leer del capítulo 26 es a ver en el 26 hay algo que muchas clases de error una sola corrección se llama la sección que me reía el otro día porque me acordaba de esta sección porque para cualquier problema que tengamos solo hay una corrección muchas clases de error una sola corrección está en el capítulo 26 sección 2 y dice así es fácil entender las razones por las que no le pides al Espíritu Santo que resuelva todos tus problemas por ti para él no es más difícil resolver uno que otro todos los problemas son iguales para él puesto que cada uno se resuelve de la misma manera y con el mismo enfoque los aspectos que necesitan solución no cambian sea cual sea la forma que el problema parezca adoptar un problema puede manifestarse de muchas maneras y lo hará mientras el problema persista de nada sirve intentar resolverlo de una manera especial se presentará una y otra vez hasta que haya sido resuelto definitivamente y ya no vuelva a surgir en ninguna forma solo entonces te librarás te habrás liberado de él ¿sí? entonces ¿por qué no le queremos dar todo al Espíritu Santo? porque queremos resolverlo nosotros hay cosas que hacemos concesiones con el Espíritu Santo quiero que me resuelva esto pero esto no resuelveme esto pero esto no quiero ser cargo yo por eso que este es un curso para aprender a depender de Dios y si leen en el manual para el maestro la característica del maestro la fe cuando yo realmente tengo fe es cuando pongo no algunas cosas sino todas las cosas en las manos del Espíritu Santo ¿para qué las resuelvo? por eso que el problema se va a ver de muchas formas de muchos síntomas posibles y ya dijimos que no solamente son síntomas a nivel físico de que voy a tener problemas de salud física sino de plata de soledad de escasez de lo que sea siempre son síntomas de un montón de maneras de expresión ahora estamos enfocándonos en lo que sería la enfermedad lo que entendemos como enfermedad es que nosotros creemos que la enfermedad es un cuerpo enfermo pero no la enfermedad es la separación esa es la única enfermedad que necesitamos liberarnos la creencia de que somos culpables de eso escuchen nunca nos separamos de Dios nunca nos fuimos de nuestra fuente no nos separamos jamás seguimos siendo tal como Dios nos creó esto es lo que este curso pretende ayudarnos a que podamos aceptar y esto está tan arraigado en nosotros la creencia de la culpa que no es así lo más deshacerla por eso que es un proceso y por eso que es tan importante estudiar el texto para entender la metafísica y no estamos confundiendo los niveles se confunden los niveles necesitamos entender la metafísica entonces hay muchas formas de error una sola solución que es la unión con mi hermano la unión mayor con el Espíritu Santo ¿sí? vamos a ir de nuevo a la a la pregunta 5 del manual que estamos leyendo y vamos a continuar desde ahí entonces ¿por qué algunas personas no se pueden curar? ¿o no se quieren curar? ¿por qué creen que con la enfermedad están ganando algo? y eso no se incluye a nosotros ¿eh? yo tengo que pagar alguna culpa ¿sí? yo me mandé una macana entonces yo tengo que pagar por esa culpa toda mi vida como el ejemplo que conté hace un ratito de la mamá de alguien entonces a veces en esta vida me pasa de todo sufro me va de todo de todo todo lo que le pasa a un ser humano te pasa de todo y no te quejas en muchos casos por lo menos en el mío y no me quejo porque porque me lo debo merecer o porque Dios me estaba probando todas esas ideas que teníamos de dualismo ¿no? de que de que Dios nos está probando a ver si tenemos fe como está escrito ahí en la en la Biblia ¿no? de que ese hombre que no podía tener hijos ese matrimonio que después tiene un hijo de grande y después viene un ángel y le dice tenés que matarlo para probar que amás a Dios o sea cosas así descabelladas entonces siempre Dios nos prueba a ver si amamos a Dios ¿no? y entonces las enfermedades y las cosas por las que pasamos parecen que fueran pruebas o fueran formas de espiar la macana que nos mandamos alguna vez con alguien con algo entonces siempre tengo que pagar me separé de alguien le rompí el corazón o le fui infiel o no sé me afané algo entonces me culpo porque eso no se hace y no se hace entonces toda la vida toda la vida te auto infringís culpa te auto infringís castigos ¿sí? porque es la culpa lo que nos hace pagar siempre es la culpa la sanación es liberarnos de esa culpa no echándosela a nadie sino nadie la tiene reconociendo que fue un error y los errores se corrigen eso es lo maravilloso los errores los podemos corregir los pecados no los pecados son imperdonables son imperdonables lo que me hiciste es imperdonable no fue un error es mi interpretación la que tengo que cambiar nadie me hizo nada nadie me hizo nada soy responsable de lo que me está pasando siempre pero no soy culpable soy responsable de lo que veo y como lo veo pero yo puedo ver las cosas de otra manera tener una experiencia de otra manera y ahí es como yo me libero de lo que me está pasando ¿sí? entonces a veces los síntomas siguen y a veces no porque tienen algo que enseñarme tienen algo que mostrarme no lo sé no lo sabemos no podemos juzgarlo simplemente bueno es la lección que nos toca y no es porque Dios no tiene escuchen Dios no tiene nada que ver con lo malo que sea que esté pasando en el mundo Dios no tiene nada que ver con lo malo que quería que esté pasando en mi vida porque como dijimos en la clase 9 el bien nunca se va a disfrazar de mal jamás nunca el bien se va a disfrazar de mal Dios no mandó una pandemia al mundo para que la gente se despierte eso es cosa del ego no es cosa de Dios esta pandemia que está ocurriendo acá es porque el ego está loco está aburrido están todos muy ocupados con los celulares como tienen que hacer algo para sacar a la gente de una pandemia para que todo el mundo esté aterrorizado perseguido para que pueda salir lo peor de vos pero acá está el tema del plan del Espíritu Santo para desgracia del ego hay mucha gente que está escuchando al Espíritu Santo y se está pudiendo usar esto para unirnos para estar más unidos en la familia para estar más unidos entre nosotros socialmente esto se puede usar con otro propósito el Espíritu Santo está detrás de este propósito pero la idea de la pandemia no es del Espíritu Santo la idea de la pandemia es de el ego es la locura del ego y el Espíritu Santo dentro de ese guión que el ego escribió el Espíritu Santo tiene otro propósito para lo mismo que nosotros elegimos vivirlo es mantenernos en paz es mantenernos por encima de todo este lío tranquilos y tratando de ayudar y de colaborar en todo de la mejor manera o de la manera que podamos seren Gracias por ver el video.